Música Quien libera el suelo desde el cerebro entero Quien arrancará las luces del corazón Quien libera el suelo desde el cerebro entero Quien arrancará las luces del corazón Quien cerrará las luces del corazón Quien libera el suelo desde el cerebro entero Quien libera el suelo desde el cerebro entero Quien duerme al suelo desde el cerebro Estamos rindando, pues no, pues no el tiempo Estamos siguiendo, más como hay ganador Estamos peleando en la casa y en el rechego Cieramos una jornada sucedida en el rechón Si no vivimos más no lo tenemos a parar Si nos dan al suelo los podemos respirar Cuando pierda la gente cuando pierda la razón En la mar no ganas un sexo en tu razón En la mar no ganas un sexo en el rechón Mostramos las manos de las calles de la razón Si no vivimos más no lo tenemos a parar Si no vivimos más no lo tenemos a parar Si nos dan al suelo los podemos respirar Cuando pierda la gente cuando pierda la gente cuando pierda la razón Que nadarás un sexo en tu razón Que libera el sueño del tercero en medio Que la banca da la luz en tu corazón Que libera el sueño del tercero en medio Que la banca da la luz en el rechón Que libera el sueño del tercero en el rechón Que la banca da la luz en tu corazón Que libera el sueño del tercero en medio Que la banca da la luz en tu corazón Que la banca da la luz en tu corazón Que la banca da la luz en tu corazón Que la banca da la luz en tu corazón Que la banca da la luz en tu corazón Que la banca da la luz en tu corazón